Mucho, hemos gozado mucho. Y yo quiero ahora hacer un análisis un poquito más serio. ¿Serio? Sí, porque realmente lo amerita. Y quiero escuchar la opinión de la gente en torno a este caso. No necesariamente porque conocen a los personajes en cuestión, sino por lo que envuelve y por todo lo que hemos escuchado hasta el momento. Tenemos una tendencia ahí, Irma. Por favor, ayúdame ahí. La tendencia de prisión... Sí, al señor Rizik Yev. Bueno, pues dictan tres meses de prisión preventiva contra el empresario Raúl Rizik Yev por violencia de género. El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva en Najayo contra el empresario Raúl Rizik Yev. Este fue detenido el pasado miércoles 29 de noviembre por la Fiscalía del Distrito Nacional debido a que hace varios meses era buscado bajo la acusación de violencia de género por presuntamente haber agredido de manera verbal. Física y psicológica a la señora Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, con quien sostuvo un matrimonio que duró 27 años. Según lo explicado en el expediente que la Fiscalía posee, el acusado ejerció violencia en contra de la señora Arcalá en cada una de sus manifestaciones, razón por la que después de tantos años se armó de valor y se divorció, acto que no había realizado antes por miedo. Hostos Rizik Yev, hermano del abogado y empresario, afirmó que la raíz de este mal es el dinero y nosotros no queremos que por dinero se divida la familia. Aseguró que Mejía Arcalá y su hermano se encuentran en un proceso de división de bienes, añadiendo que están divorciados hace seis meses y separados aún más tiempo. Yo tengo el comunicado de la familia Rizik Yev en este momento, en la mano, sí, que me lo acaban de enviar y va muy de la mano con lo que tú acabas de informar. En horas de la noche, esto fue cuando lo arrestaron al señor Yev, en horas de la noche del 29 de noviembre del 2023, el señor Raúl Rizik Yev fue sorprendido por efectivos del cuerpo policial para llevarlo en arresto, violando todos sus derechos de manera agresiva y ultrajándolo. Todo este aparataje sobre la base de una querella de supuesta violencia de género, que es totalmente falsa, venía acompañado de un seguimiento con los fines de afectar su honra y su integridad. Así lo muestran las imágenes grabadas por parte del equipo de prensa que tienen contratado a la señora Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, que han sido distribuidas a la prensa por la parte acusadora. Documentos que reposan en la fiscalía dan cuenta de las denuncias interpuestas por el señor Rizik, con pruebas documentadas, pidiendo protección y solicitando además que las diferencias de producto de la ruptura del matrimonio se diminan en los tribunales civiles y no han sido acogidas por la otra parte. En cambio, han contribuido un relato, o han construido un relato más bien, con una querella de violencia de género falsa, utilizando la justicia como mecanismo de persecución y coerción para el señor Rizik Yepp. También el señor Raúl Rizik Yepp tiene los avales que garantizan su arraigo y no representa peligro de fuga. Así lo han demostrado desde que inició el proceso de divorcio producto del deterioro psiquiátrico de su ex esposa de manera ofensiva que han expresado que lo iban a destruir. El señor Rizik y sus abogados han presentado todos los escritos de defensa con sus pruebas en cada llamado que se les ha hecho a la justicia. Se tomarán todas las medidas legales, de hecho, que procura de que la verdad salga a relucir y su nombre no sea mancillado sobre la base de las calumnias y las mentiras. Yo estuve viendo, he estado dándole seguimiento al caso. A mí hay algo que me hace ruido. ¿Pero en qué sentido? Hay algo que me hace ruido porque ella dice, en una entrevista que le estuvo realizando la colega Edith Febles, en el día de ayer, en el programa El Día, ella dijo que al mes ella quería divorciarse. ¿Al mes de qué? De casados. Pero duraron 26 años. Duraron 26 años casados. Ok, ¿y al mes? Historia de siempre. Entonces, al mes ella se quería divorciarse. Exacto, pueden buscar la entrevista que está en YouTube, no hay problema, está tal cual. La señora Mejía Alcalá, hoy presidenta del grupo Mejía Alcalá, y que al mismo tiempo, hay que decirlo, el ex esposo hoy, con el que ella tiene el bollo, fue el presidente del grupo Mejía Alcalá. Ok. Entonces, aquí hay una situación que explota, según el señor Osto Sricic, padre de, digo, hermano del señor en cuestión, cuando la muerte de su hijo, del hijo de ellos dos, ellos tienen un hijo solamente, que murió de leucemia hace... No hace tanto. No hace tanto. Creo que fue para el 2021, 2020, creo que fue, que murió de leucemia. Ay, hombre. Entonces, ahí vino como parece que una depresión de ambas partes, cualquiera, y ahí vino el deterioro. Entonces, comenzaron los intercambios. Y todo, y el señor, según el relato del señor Osto Sricic, hermano del hoy acusado, el tema es por dinero. Hay un tema económico fuerte en el medio, que al parecer, el día de que le hicieron el arresto al señor Osto Sricic, ya el acuerdo estaba confirmado por ambas partes, y ya se iba a firmar, y ya todo iba a quedar en paz y en tranquilidad, cada quien para su lado. Pero, parece que accionaron, y es verdad, yo me encuentro esto muy, muy, muy social media. Pero, el... Muy, muy, como muy, muy prensa. Está muy prensa todo, muy comunicacional. Entonces, vamos a tirarlo para los caballos a este, para los leones, para que se lo coman. Pero, ¿y qué? O sea, ¿creen que ella se va a inventar eso de violencia? Yo no creo tampoco que se lo invente. Yo quiero saber... O a lo mejor sacó algo viejo. Pero... Pero tiene que haber pruebas, señores. Son muy delicados lo que está pasando. Sí, es verdad. Sí, no, y mira como ya tres meses para Najayo. Loco, te mandaron tres meses para Najayo. Sí, sin vacilar, entonces, no me da, me da. En diciembre. No me da, no me da. Sí, pero tú sabes por qué es complicado, porque todo el mundo tiene que haber escuchado alguna historia de gente que se quedan. Por ejemplo, esta señora duró 20 picantes de años casado con ese señor, aguantando cosas. Supuestamente. Supuestamente, supuestamente. Entonces, no nos podemos ir por el lado de que está mediático 100%, porque se han visto cosas. Se han visto casos de gente que no saben cómo salir de eso, ya sea por la familia, ya sea por... Señores, la gente en un cuarto aguanta. Él dice, el hermano de... Siempre se me olvida el nombre. Dice que el señor Raúl... El hermano de Raúl Rizigyev, hoy detenido, dice que ellos estaban de viaje. No hacen ni nada. ¿Ese tipo de parejas se van de viaje también? En un concierto, andaban todo el mundo juntos. Sí, eso es lo que tú estás viendo. Eso no tiene que ver. Eso es lo que tú estás viendo. Lo que yo digo, donde no me dan los números es como el hilo, la secuencia de cómo se dio todo, se ha dado todo y cómo este tipo ya tiene una sentencia de coerción o una medida de coerción más que una sentencia. Sí, fue rápido eso. Tres meses para el hallos. Es como que... ¿Y qué dice la familia de ella? O sea, espérate. Porque está bien, el hermano está diciendo eso. La señora Mejía Alcalá... ¿Tú no tienes el comunicado? Bueno, es el que... Ese mismo, el comunicado del Grupo Alcalá. Entonces, en el marco del 70 aniversario de la compañía. No, no, es como que... Es como que, wow, espectacular. Bueno, lo leo. Vierte una parte para ver qué piensan. Como presidenta del Grupo Mejía Alcalá, hoy me dijo a ustedes en un momento que... en un momento de gran introspección y fortaleza, tanto personal como profesional. Nuestra empresa, que ha sido pilar de la industria alimentaria dominicana durante más de 70 años, representa no solo un legado como negocio, sino también una historia de pasión, integridad y compromiso con nuestra nación. En medio de desafíos personales, incluyendo mi lucha por la justicia en un caso de violencia de género, mi reciente divorcio y la pérdida inesperada de mi hijo, de mi amado hijo Raúl Karim, en la flor de la juventud, me he mantenido firme y enfocada. Este camino no ha sido fácil, pero se ha visto fortalecido, gracias a Dios, en primer lugar. Y al apoyo inquebrantable de mis hermanas, mi familia y cada miembro del Grupo Mejía Alcalá. Por ellos he encarado estas adversidades con valentía y determinación. Juntos hemos demostrado que los valores de nuestra familia y de nuestra empresa son inseparables y que ambos se sostienen sobre la base de la integridad, la actitud de servicio y la pasión por un trabajo excelente. A nuestros clientes y consumidores, le agradezco sinceramente su confianza continua en el grupo que actualmente vive uno de los años más emblemáticos en términos de resultados. Continuaremos ofreciendo productos que contribuyen al bienestar y a la salud de cada hogar dominicano, manteniendo un enfoque de responsabilidad social bajo una alianza madura, efectiva y confiable con todos los suplidores y marcas que nos acompañan. Este mensaje es una garantía de firmeza, resiliencia y de compromiso inalterable con los principios que han guiado el Grupo Mejía Hercalá. De las manos de mi abuelo, menciona a todo el mundo, seguiremos construyendo un futuro próspero y sostenible para nuestra empresa y nuestra comunidad. Con gratitud y esperanza, Alexandra Mejía Hercalá. Así está. Ella es presidenta del grupo actualmente y realmente nosotros... ¿Tú sabes lo que a mí me causa ruido? ¿Qué? Hablo acá ya de forma personal. Lo está diciendo Milton Cordero responsablemente. ¿Cómo dos personas que en algún momento se profesaron el amor y tuvieron un hijo, vieron el lamentable fallecimiento de un hijo de ellos por una enfermedad que les llegó, tienen esa situación? Entiendo que es uno de los... Eso pasa, Lechuga. Entiendo que es uno de los tributos más horripilantes de ellos a un hijo. Es que depende, Lechuga, porque si es verdad lo de la violencia, me sabe a disparar. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la justicia determinará quién tiene la razón. Lo va a determinar y la verdad va a salir de flote. Si él es culpable, reviéntelo. Si ella está inventando... Muy mal hecho. Muy mal hecho y reviéntela también. La verdad va a salir. Ahora, en el interín, en lo que eso se resuelve, es un insulto a la memoria de ese muchacho. Claro que no, pero ¿cuál es el procedimiento entonces? ¿El procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Es una asquerosidad llevarlo a los medios de comunicación eso. Perdón, desde mi punto de vista. Pero tú no sabes si fueron ellos los que lo llevaron a los medios de comunicación. No sé quién lo llevó. Llevarlo a los medios de comunicación es raro. Y me parece raro más de familia, ¿verdad? Que son reconocidas. Exacto. Es muy raro que se haya llevado así, tan expuesto. Esa es mi diatura. Ahora, no, pero mira, yo te voy a decir algo. Es todo el caso completo. Muchas veces, en ese tipo de casos, llevarlo a los medios es la única forma de solucionar las cosas. Porque vamos a poner un ejemplo. En caso de que sea verdad lo que ella esté diciendo, ese señor, señores, acuérdense que aquí los cuartos resuelven. Claro. La justicia, de que calladita, lo más probable, no resuelve nada. Ella tiene más cuartos que él. A mí no me importa. O sea, a mí sí. Porque tú hablaste de dinero. Ella tiene más cuartos que él. Más tres pesos. Él tiene también. Y representa el Producto Interno Bruto de la República Dominicana de esa empresa. Pero él también tiene. Y él tiene. Pero ella tiene más que ella para reventarlo. Pero él también tiene para resolverle, chulo. Está bien, pero ella tiene más para reventarlo. Pero él tiene para resolverle. Y lo está reventando ahora mismo. Ahora mismo lo está reventando. Ahora mismo está demostrando que ella tiene más cuartos que él. Pero es que no importa. Vamos a ver. Hay veces que llevándolo a los medios es la única forma de tu resolver. Mala. Eso está la justicia. No sé. Siento como que debía. Tú me estás hablando. Pero tú sabes dónde tú vives. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que no se cae a la justicia? En serio. En Bananas de la República. En Bananas de la República, digo yo. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí de justicia? Algo hay ahí. Pero vamos a ver. Vamos a ver cómo transcurre. ¿Qué dicen los profesionales? Ahí no hablo mucho. Los profesionales del área. Hay un ruido. Hay algo raro. Hay un ruido en ese caso que a mí me gustaría. Porque según las informaciones que yo tengo, porque soy muy amigo de un sobrino de él que está ahora guardado en Najayo. Según la información que yo tengo del Insight, es que ese caso estaba resuelto ya. Pero hay que ver qué dice la familia de ella. Estaba listo ya. Estaba filmado. Estaba ya organizado. Eso dice la familia de él. Y de repente le volaron al tipo. Eso dice la familia de él. ¿No se leyeron ambos comunicados aquí? No, pero es que a ti te está contando alguien familiar. Exactamente. A ti directamente. Y es un comunicado público. Y es un comunicado. Y también, ella habló también en el programa de Die Feble en el día. Sí, pero hay que ver qué dicen los chimes de ese lado. Porque eso fue un chimes. Y recuerden que la unidad de violencia de género de acá, de nuestro país, solamente se acciona cuando una mujer... No, solamente se acciona, no. Se acciona rápido. Se acciona rápido cuando una mujer... Cuando es una mujer. Es por una demanda. Lamentablemente. Una debilidad. Si yo voy a golpear por Priscila, la unidad de violencia de género... No, usted re que te investiga. Me re que te investiga mil veces antes de accionar. Antes de accionar, claro. Mal hecho. Mal hecho. Vamos a ver aquí unas cuantas antes de seguir con el tema. Déjame ponerlo acá. Está aquí. Bien, muy bien. Parece que he dejado los lentes yo. A ver acá. Ahora sí. Está aquí. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Adelante, querida. En verdad, esa situación está súper extraña. Y ahí mía hay algo como que no me deja del todo ponerme del lado de ella. No sé por qué. Es verdad. Uno no sabe lo que pasa adentro. Todos los maltratadores se pintan como pajaritos del... de... angelitos del señor. Pero la verdad como que ahí hay algo más que no creo que sea todo. porque al final del día el que solicitó el divorcio fue él, según lo que dicen. Por lo regular los maltratadores se quedan ahí, no son los que dejan a las esposas que maltratan. Y como que todo explotó de repente. No sé. Ahí hay algo como extraño. Sí. Aquí nos dicen... Guau, 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 guau. Que le den gracias a Dios. Ok. Ok. Yo siento que es por algo de dinero. Puede ser. Porque esas personas son de bajo perfil. Ellas, de hecho, fue toda la vida bajo perfil. Y él también. Él no fue un tipo nunca... Eso está mediaticísimo. Puede ser que... Y eso está mediaticísimo nivel Dios. Es que son tantas cosas. Por eso trato de omitir mi opinión. Lo único que queda es esperar. A ver cómo se restó la situación. A ver cómo termina. Dicen que es entretenimiento para el pueblo. Víctor Martínez nos dice ahora. Buen día, buen día, Lecho. Tú sabes que la de los cuartos es ella y es la que tiene la verdadera funda. Entonces a él hay que hacerle un bache para darle menos del pastel. Porque si hubiese sido el que la tuviera maltratando, él no deja esa teta. Tiene ella que mandase. Aquí nos llega esta. En caso de que sea falso, María que tenga claro que ella no sería la primera en hacer una acusación falsa. Claro que no. Y eso está malísimo. Por eso yo digo, vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades que están trabajando en eso. porque es lo que dice Lechuga. Si ella está hablando mentiras, que le exploten a ella entonces. Es que yo dudo. Mal hecho. Una persona con tanta reputación, vamos a decir, que se inventa algo así. Loco. Mira. Estoy contigo, Irma. Mira, los problemas mentales no discriminan. También puede ser. ¿Entiendes? Entonces, si ella está hablando mentiras, que se atenga a la consecuencia de que habló mentiras. Porque eso está muy mal hecho. Ángel Frías dice, es un lío de rico. No se metan en eso. No nos estamos metiendo. Nos está opinando. Nos está opinando aquí. Y aquí nos dice, acá. Ella lo que explicó en la entrevista con Eddie Febles es que ella no fue quien lo sometió primero. Él se molestó con ella y sus hermanas porque le bajaron. Ellos lo destituyeron como presidente porque encontraron unas anomalías en la empresa. Y le quitaron como el power, le quitaron el poder. Nada podía salir sin firma de una de las tres hermanas, Mejía Alcalá, porque vieron ciertas irregularidades. Entonces, a raíz de eso fue que él se molestó y le puso a ella una querella de violencia de género, porque ella le botó la ropa, no sé qué, un día que ni siquiera ella estaba en el país. Entonces, en base a eso, su abogado le dijo, mija, la que siempre ha sido víctima eres tú, que te han dado golpes de todo. Y ella incluso expresó algunas de las veces que le dieron golpes o dio ejemplos de la violencia. Y luego ella tuvo que someterlo a él porque él le estaba como para interponerlo, vamos a decir. Entonces, cuando lo citaron en tres ocasiones para que vaya como al proceso, para el debido proceso, él no iba. Y el abogado decía, él no va ahí, él no va ahí. Entonces, a raíz de eso ya fue que se le puso la orden de arresto, pero por desacato, como porque él no estaba obedeciendo a la ley, que le estaba como convocando a ir a unas presentaciones. Y Diana también escribe, y lo de mediático fue porque él se resistió al arresto, si no, nadie se entera. No, no, se estaba grabando el arresto y fue en un ángulo perfecto. Yo vi el revoloteado. Sí, revoloteado, por ahora acá le volaron arriba. A ver aquí, Elizabeth, adelante. Y eso no es un tema de dinero. Ahí no hay dinero que pelear, porque, como ustedes mismos han dicho, son gente que el dinero ahí no es un problema. Para mí hay otros intereses. Y también a mí me extrañó mucho la atención eso de que en la noticia, desde el primer día que salió esa noticia, se revelaron nombres completos, fotos, como que, señores, eso no pasa a esos niveles. Esas cosas no pasan. Generalmente tú ves que las noticias dicen un empresario de este país o una empresaria, pero no hablan a la clara, así, con... Nada más falta poner los números de cédula de esa gente. Y yo creo que hasta eso, o sea, yo creo que ahí los intereses son otros. Sí. Es cuarto. Y se está mediatizando por esa vía. Más, más, más. Buenos días, buenos días, mi lecho. Lecho, voy a abrir un código de conductor, yo soy Indray, y monté una persona que es abogado, y en ese momento que sucedió, que comenzó a suceder ese caso, la llamaron a esa persona, aquí, yo llevándola, y esa persona iba hablando respecto a ese caso. Ella que tiene ese mediante para, para que lo metan preso a él, porque esa persona que yo la estaba llevando, la llamaron para hablarle de ese caso. Ella que tiene, ya tú sabes, ella que lo está metiendo al medio, de las mujeres. Ajá. Y aquí, última. Señores, buenos días. Saludos, equipo, lechuga, familia. Un abrazo, hermano. Espero que estén todos bien. Miren, eh, hablaron ahorita de la justicia. Ustedes saben que la justicia de este país, lamentablemente, camina por la parte económica. Y hay algo muy extraño, que justamente cuando se va a apresar, están videos, y está todo como muy a la luz. Como, entonces también me enteré que a él nunca le avisaron de que la fiscalía lo estaba procurando. O sea, normalmente cuando hay una persona por violencia de género se le avisa, la persona se presenta, pero en este caso le cayeron arriba, fue. O sea, para mí, eso es algo orquestado por intereses económicos. Y es una pena que ahora las dos figuras, porque las dos figuras van a quedar envueltas en sonidos, van a quedar manchadas después de la muerte de ese muchacho. Aquí pone uno, dice que el presupuesto comunicacional de promoción de la leche lo están usando en esto. A ver aquí, a ver aquí. Ahora, al que hizo el comentario, dije, no, que la gente, que, que, porque eso, tú sabes, en su nido, no, 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 en su milex. Respeta. Buenos días, buenos días, Lechu. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, Lechu, mi papá que es general y yo que pertenece a la fila, lo único que puedo decir por aquí es que ahí faltan datos. Ya, punto. Gracias, hermano. Claro, esa es una nota completa. Hay un pique. Tú sabes que hace un momentico habló un, 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 un chofer o un socio conductor de Indrae. Correcto. Dice, sale otro tipo, nadie que usa Indrae maneja casos de ese tipo. Cuidado. Bueno, señores, ahí está. Eh, nosotros simplemente pedimos, le pedimos la justicia. Vamos a ver qué pasa. Que se ajuste. Que se investigue bien. Yo, yo de mi, de mi, de mi, de mi, desde mi humilde nicho, digo que la coerción fue muy radical. Yo creo que si tú le querías poner una coerción, tú podías poner un impedimento de salida, tú podías ponerle presentación periódica por los próximos tres meses. Creo que el tratamiento no fue el correcto. Creo que fue, creo que se dejaron llevar del mediatismo. Claro, totalmente. Se dejaron llevar. Entonces, eh, porque vuelvo y repito, todo el mundo tiene que presentar pruebas en ese caso. Sí. Y si él es culpable, reviéntenlo. Ahora, si ella es culpable. También. También, reviéntenla. De esta forma finalizamos el programa por el día de hoy. Gracias a todos por el contacto. Y la sintonía. La sintonía. Hoy, a los que están pendientes de la pelota, he cogido Lisey en el Quiqueya, siete y media. Y Gigante y Águila, siete y media. En Cintado. Santiago. Esto ha sido... ¡Párate ya!